Hello people de Bacteria Corp Hoy les voy a enseñar a hacerse unas Quesadillas 100% reales No fake Al estilo mexican Obvio estas quesadillas Llevan queso Pueden o no pueden llevar queso Según donde tu vivas Aguanten que Estoy poniendo unas Unas rolas para Canciones para hacer quesadillas Acá para amenizar el El ambiente ¿Verdad? A ver cual Alvin y las ardillas No vamos a escribir otra cosa Tohacat Espero que no tenga copyright Sas ¿Qué? ¿Vieron que aparece? Dice La persona que subió este video No permitió que estuviera disponible en tu país ¿Qué me jodes? Estás chutando las bolas A ver Pues habrá otra Nunchucks Sas Esas son las correctas Esas son las adecuadas Para Hacer quesadillas Primero que nada Tienen Pues Pues que este A ver las tortillas Ay No se vio nada Pero Ahí está A ver Estas son recomendadas Para cuando estás Bajando del avión Ahí está Tenemos nuestras tortillas Ahí está Calentándose La sartén ¿Qué más necesitamos muchachos? Jamón Jamón Y un poco de sillas Para toda la banda Que le gustan las sillas Están las salchichas Queso oaxaca El quesito no puede faltar Puede ser Que pedo No puedo abrir el pinche Ahí está Bueno agarramos una tortilla La ponemos Le echamos Queso Harto Queso Su madre Ahí está ¿Y ahora? A ver Es que no puedo agarrar Esta vaina Así Sale ¿Eh? En el vaso De la licuadora Ahí está Ahí está Ahí le echas Harto quesito A ver Si está chido ahí A ver Esto es lo que pasa Cuando haces Videos en vivo Y no tienes un guión A ver Yo creo que ahí está bien Sale Bueno Ahora tenemos El jamón Jamón de bodega Horrera Jarnalitos Órale Obviamente Ya me lavé las manos Ya Desde un principio Mira mi sartén Está limpia No como la que enseñaron Aquí en un video Estaba toda llena De De huevo Pegado Con Con pinches Tortillas Como de hace Tres días Ya una vez Que le pusiste Mira me siento Generoso Hoy voy Estoy espléndido Y le voy a poner Tres Tres rebanadas De jamón A la queca Sobres Ahí está Ahí está Pones el queso Y luego Como si fuera un taco Pero no es un taco Porque lleva queso ¿No? Entonces Pum Esta es la forma adecuada De hacer una quesadilla La agarras y Pum Ahí está Ahora La parte Emocionante La pones Ahí está Ahí la dejas Que se cueza Vamos aquí Todo macho alfa Debe de tener Una espatulita A ver I'm sorry Se me Cortó el video Y estoy grabando Como pendejo Según yo Y Bueno No me había dado cuenta Y no lo voy a volver A repetir Ya hice otra Quesadilla Como esta Entonces Ya Tom Dos Quesadillas Agarramos Nuestras Patulitas De macho alfa Para voltear Quesadillas Y esta es la Técnica Muchachos Fíjense Fua Esa 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 es la Correcta Ahora Se preguntarán Bueno ¿En qué momento Van a sacar Las salchichas? Ah No se No se preocupe No se preocupe Ese momento Ya llegó Sacas tu tabla Para cortar Salchichas Versión 2.0 Abres Abres La bolsa La bolsa De las salchichas Sacas Una salchichas Sacas Ahora El cuchillo Corta Salchichas Versión 2.0 Y Sopas Perico O sea Dicen ¿Por qué La estás cortando En la mano Si sacaste una tabla Versión 2.0 Para cortar Salchichas? Ah Porque quiero que vean Como es la forma Adecuada Así Así Luego de eso Pican más Pero en su tabla Porque luego Se cortan Las manos Pero no me voy a ser Responsable De eso ¿Eh? No lo intenten En casa Se lo intentan Que sea bajo La supervisión De un adulto ¿Verdad? Luego Toma Chango Tu banana Pones a cocer Las salchichas ¿Eh? Ahí dejan que se Cuezan un rato Voy a ponerle pausa Porque Se me acaba Que regresamos Al estudio Aquí Se me había olvidado Que mi teléfono Es de alta tecnología Y tenía linterna Por eso No la había encendido Como vi Que estas vainas No se Cocían Les puse Un poco De aceite Pero Como Ya están Mis quesadillas Voy a sacar Un poderoso Plato De color rojo Lo colocamos Y Ahí están Mis dos primeras Quesadillas De jamón Siberiano Ahora nada más Es de esperar A que Esas salchichas Terminen de cocerse Acá Chido perrón Y ahorita Les enseño Como Una vez Que sus salchichas Hayan cocido Chido perrón Ahora Las cortamos Sufran Salchichas Salchichas Malas Oh Dale Ya les llegó Su día Entonces Ahora Echamos Las Salchupas Aquí Las demás Las dejamos En la tabla Versión 2.0 Para cortar Salchichas Echemosle Más Salchichas Más Salchichas Un poco Más De salchicha De chingue Su madre Toda La salchicha Órale Entra Y luego Ya Hacemos la técnica Que ya saben Uuuu Uuu Ups No salió tan bien Pero Se entiende El concepto Ahí está Ahora Vale Vale Se agarra Y Vamos a bajarle El olor Que está muy caliente Eso Y ya Eso es todo Muchachos Ya cuando estén así Ya No olviden Acompañar Sus quesadillas Con salsa Chipotles Molidos De C